Palabras de Vida Arnaldo Rondón La oración en esta noche Es que cada uno de ustedes Salga de este auditorio con un sello De dominio en la frente ¡Un sello! Quiero que los que no se muevan quédense donde están Quédese ahí Hoy usted se va a ir de este lugar pero con un sello Acabo de ver un ángel con un Como un lápiz que estaba sellando Sus vidas La Biblia habla que Isaías pudo ver A un ángel con ningún tintero Ningún lápiz Que estaba marcando A los hijos del Señor Hoy Los hambrientos han sido sellados por esta unción El sello de dominio Escúcheme bien La perfecta voluntad del Señor se está moviendo en esta noche Porque Él es la perfecta voluntad Es Él que está moviéndose Miren Viene Viene algo poderoso Un movimiento juvenil Un movimiento de jóvenes Que van a marcar la historia en el país Jóvenes Que van a incursar en la política Jóvenes Que van a incursar en los medios de comunicación Jóvenes Que van a incursar En emprendimientos inusuales en este país El hambre por su presencia Sabes Todo lo que se perdió en el primer Adán Nos fue devuelto a través del segundo Adán Que es Jesucristo Nuestro Salvador El Rey de Reyes Y Señor de Señores Así que el dominio Es nuestro derecho de nacimiento En la redención Él nos ha dado un espíritu de dominio propio Y en esta noche Lo inusual va a empezar a suceder En esta noche Los diseños del cielo van a empezar a bajar En esta noche Hay un derecho de la redención Pablo escribe una carta en el libro de los romanos Capítulo 16 Versículo 20 Y dice Y el Dios de paz aplastará Escúchenme bien Y el Dios de paz Aplastará Pronto a Satanás Bajo tus pies Prepárate Porque tus pies Van a aplastar Al diablo Que te ha hecho la vida Cuadrito Este año Tú lo vas a aplastar Este año Tú lo vas a aplastar Aló El Dios de paz Aplastará pronto a Satanás Bajo tus pies Escucha, escucha, escucha El Dios de paz Va a aderezar la mesa Delante de tus angustiadores Y te van a pedir perdón A usted no me está escuchando en esta noche Los que te querían ver por el suelo Los enemigos que querían burlarse de ti Los que querían verte destruido O afligida Los que querían verte sin paz Fracasaron Porque el Dios de paz Va a aplastarlo Y lo va a poner Pero humillado Yo no sé si Yo no sé si usted está aquí El Dios de paz Lo va a humillar delante de ti Para que sepa Que el Dios de justicia Está contigo Está contigo El Dios de justicia Aló Déjame decirte Que nadie se mete Con los pequeñitos De Jehová Habrá un pequeñito Hoy aquí Esto significa El Dios de paz Aplastará pronto A Satanás Bajo tus pies Esto significa Que mientras tú seas salvo Satanás Estará bajo tus pies Mientras tú seas salvo Escucha La salvación Se pierde Por eso la Biblia dice Guarda la salvación Que te he dado Guárdala en tu corazón Cuídala Dile que está a tu lado Guarda esa salvación Cuídala Los que son salvos Tienen el beneficio Donde Dios va a hacer justicia Está aquí Usted está aquí hoy Satanás estará bajo tus pies Satanás estará bajo tus pies Todo lo que te atormenta A partir de este día De esta noche Hoy lo profetizo Con esta palabra en tu vida Todo lo que te atormenta Estará bajo tus pies Estará bajo tus pies Yo no sé si usted puede gritar Aleluya Porque la Biblia dice Que Dios Lo va a poner bajo tus pies ¿Aló? En otras palabras Dios te Dios está diciendo Nadie podrá Hacerte daño Ni tocará Un cabello De tu cabeza Nadie podrá Hacer fiesta Costilla tuya Escucha Nadie podrá Burlarse de ti Y no será así Dios está contigo ¿Aló? Hoy desato sobre tu vida El poder para conferir dominio Autorizo para que tengas poder Para conferir dominio Escúcheme bien El libro de Lucas capítulo 10 Verso 19 He aquí Yo os doy potestad ¿De qué? De hollar En otras traducciones es Dios te autoriza Y te da el dominio Para Pisar Serpientes Escorpiones Y sobre toda fuerza ¿De qué? Y sobre toda fuerza Del enemigo Y nada os dañará En ninguna manera Todo lo que permanece Como una herida En tu vida Debe de ser aplastado En esta noche Todo lo que aparece Como una herida En tu vida Debe de ser aplastado En esta misma noche ¿Aló? Oro Y desato Sobre tu vida Poder Para ese dominio ¿Alguien dice amén? Y la tierra Fue su yugada Dominada Ante ellos Cualquier cosa Que quede Por ser su yugado Cualquier cosa Que queda Por ser dominada Controlada Ante ti Debe de ser Dominada En esta noche En el nombre De Jesús ¿Alguien lo cree? Si alguien lo cree Déjame oír Ese amén Más duro Déjame oír Ese violento Amén En esta noche Levanta tu mano Di conmigo Padre Gracias 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 esta noche Te miramos a ti Señor Todos nuestros ojos Están puestos Ante ti hoy Hemos venido A este lugar Ante ti Señor Hemos venido Ante ti Para que nos hables Y nos bendiga Tú eres la paz Tú eres abundancia Tú eres el reposo Tú eres el poderoso En medio de nosotros En este lugar En el nombre de Jesús Padre Tu misión es Convertir nuestra vergüenza En fama Convertir nuestra vergüenza En éxito Convertir nuestra vergüenza En prosperidad En el nombre de Jesús Amén Amén Y amén Dios es shalom Dios es paz Y su diseño Es convertir Tu dolor Tu lamento En paz Convertirlo En abundancia Convertirlo en reposo Él es el que puede Revertir lo irreversible Y cambiarlo Lo que no puede cambiar El hombre Él es el único Que puede curar Lo incurable Por eso Por eso la misión Del Señor Es convertir Nuestra vergüenza En fama Escucha bien Por eso la Biblia Dice que Todas las cosas Los que aman Al Señor Nos ayudan A bien Si tú eres salvo Si tú aceptaste A Jesús En tu corazón Ten paz Porque todo lo que te pase Dios lo va a convertir En éxito En fama En prosperidad En paz Si le va a lavarle Alávale con todo el corazón Por lo tanto Amigo y amiga Todo lo que queda Como reproche Como un reproche En la vida De cualquier persona En esta noche Bajo el sonido De mi voz Usted está caminando Hoy Libre De toda opresión En esta noche En el nombre de Jesús Libre de toda vergüenza En el nombre de Jesús Aló A partir de hoy Oro Y desato esta palabra En esta noche Nadie tendrá valor De preguntarte Donde está tu Dios Nadie tendrá ese valor De preguntarte Donde está tu Dios Todo a partir De este momento Hablará a tu favor En el nombre De Jesús De Nazaret Aló Todo Hablará a tu favor Hasta Hasta tus enemigos Van a hablar A tu favor Aló Aló Donde Quieras que pises A partir de hoy Con la planta De tus pies Lo vas a conquistar En el nombre de Jesús Déjame escuchar Ese amén Todo lo que Empieces a pisar Escucha Te será dado Aló Por eso Hoy vengo A decirte No más Rechazos Escúchame bien No más Frustraciones No más Estancamientos No más Deudas En el nombre De Jesús Déjame escuchar Ese amén En esta nueva temporada Sabes Habrás escuchado Testimonio De muchos Pero ahora Te toca a ti Que te escuchen El testimonio Que Dios Va a hacer En tu vida En tu familia Te toca a ti Contar Tu testimonio Dile que está A tu lado Ahora me toca a mí Que me escuchen A mí Mi testimonio Amigos y amigas El mundo Debe de escuchar Tu testimonio El mundo entero Debe de escuchar Tu testimonio En el nombre De Jesús Den un aplauso Al Señor En esta noche Después que Jesús Salió de la tumba Jesús salió La Biblia dice Que todos los muertos De los santos Salieron después De su resurrección Las cadenas Las cadenas Las cadenas fueron rotas Jesús salió De la tumba Y hoy vengo A decirte Tú también Debes de salir De esa tumba En el nombre De Jesús ¿Aló? ¿Aló? En esta noche Tú también Vas a salir De esa tumba Tu sueño Resucita ¿Aló? Vas a salir De toda aflicción Vas a salir De toda preocupación Vas a salir De toda enfermedad De toda crisis En el nombre De Jesús De Nazaret Lo que sea Que esté Estorbando Esté sentado En cualquier aspecto De tu destino En esta noche Será quitado Por el poder De esta palabra ¿Aló? Todo estancamiento Se va fuera De tu vida Todo estancamiento Debe ser Desbancado Quitado De tu vida Escúchame En esta noche Esta es una noche Profética Una noche Sobrenatural Donde hemos sentido El poder de Dios En nuestras vidas Y hoy quiero Que los redimidos Del Señor Lo digan Que todos Los redimidos Del Señor Digan conmigo Los que estén Sentados Los que estén Estorbando Mi destino En esta noche Por el poder De esta palabra Quítalo Señor Quita el estorbo En esta noche Creo en tu palabra En el nombre De Jesús Esta es mi hora Buena Esta es mi mejor Temporada En el nombre De Jesús Amén A partir de hoy Todo el mundo Sabrá que tu caso Es diferente Dile que está a tu lado Ahora mi caso Es diferente La redención Hace que tu caso Sea diferente La primera carta De Pedro En el capítulo 2 Versículo 9 Pero vosotros Soy linaje Escogido ¿Qué eres tú? Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido Por Dios Para que anunciéis Las virtudes De aquel Que os llamó De las tinieblas A su luz Admirable Tiene lo que Descubrimos En las escrituras Que es el acceso A los secretos divinos Lo que distingue A los redimidos Del Señor Diga conmigo Acceso A secretos divinos ¿Aló? Todos los que tienen Acceso A secretos divinos En las escrituras En la palabra Surgieron como Como unas estrellas Entre los hombres Empezaron a brillar El libro De Deuteronomio 29 29 La Biblia dice Las cosas secretas Permanecen A Jehová Las cosas secretas Pertenecen A Jehová Nuestro Dios Pero las reveladas Nos pertenecen A nosotros ¿A quién? Diga así A mí A nuestros hijos Para siempre A fin de que Que pongamos por obra Todas las palabras De esta ley Nos pertenecen Nos pertenecen Escúcheme bien Nos pertenecen A nosotros Y a nuestros hijos Para siempre Esto es un código Esto es una llave Maestra Es el acceso A los secretos Divinos Eso nos distingue Como aquellos Redimidos Por la sangre Del Señor El salmista Escribió En el salmo 25 Verso 14 El secreto De Jehová El secreto De Yahweh Está con los Que le temen Y le mostrará Su pacto Miren El acceso ¿Cuál es? ¿Conoces la palabra Revelación? La revelación La mayoría De las veces La gente A veces Las confunde Revelación E información Parecen lo mismo Estamos hablando De secretos Secretos Divinos El libro Dejo Él dijo En el capítulo 29 Como yo Era en los Días de mi Juventud Cuando el Secreto De Dios Estaba sobre Mi tabernáculo Escuche bien Yo ordené Avances Sobrenaturales En el mundo De los negocios Por secretos Divinos El hombre Más rico Del mundo En esa época El multimillonario Él tenía Los secretos Y él dice En el capítulo 29 Usted puede Leer El capítulo Completo La Biblia Dice Que él Ayudaba A las Viudas Que él Ayudaba A los Muérfanos Que él Ayudaba Al ciego Y al cojo Que cuando Él caminaba Sus pies Los ungían Dice que Los poderosos Se inclinaban Ante él Cuando vemos El contexto De lo que Está hablando Él revela Que los secretos De papá Dios Le había dado Esos códigos Esos diseños Para ser el hombre Más próspero En la tierra Y sabes Que En esta noche Y todos Los que Hemos venido Hablando Durante estos Meses Estamos hablando Códigos Accesos Para la iglesia Para que la iglesia Sea una iglesia Poderosa Una iglesia Próspera Una iglesia Que empiece A avanzar Y a conquistar En todo el globo De la tierra Aló Jodice Como yo era En los días De mi juventud Cuando el secreto Mira como dice El secreto De Dios Estaba sobre mí Y dice Que él Ordenó Avances Financieros Hoy oro Para que Los avances Financieros Tú puedas Ahora Ordenar A que te persigan Y te alcancen En el nombre Poderoso De Jesús Acuérdate Que ya tienes Ángeles Que te protegen Que los puedes Mandar ahora Y decirle Necesito Un avance La Biblia Dice Que avances Sobrenaturales En el mundo De los negocios Fueron dados A Job Por secretos Divinos Y dice Que Ellos Intercambiaban Secretos Intelectuales Pero Job Intercambiaba Secretos Divinos Y dice El texto Y los vencía Todos Estoy viendo Un pueblo Que va a vencer Al enemigo En esta temporada Eso Hizo A Job El más Grande De todos Los hombres De negocios En el mundo Desarrollado En su tiempo Los secretos Divinos Digo Secreto Divino Y en esta Noche Te dice El Señor Levántate Sígueme Que estoy Contigo Todos los días ¿Cuántos Quieren Seguir a Jesús? Lo que yo He estado Compartiendo Durante Todos Estos Meses Sobre Estos Códigos De los Ángeles Las Llaves Maestras No es Solo Una Revelación Te he estado Dando Secretos Divinos Como Le fueron Entregados A los Antiguos A Job Y lo Estoy Haciendo En este Tiempo Con Todo El Corazón Porque No hay Revelación Privada En el Reino De los Cielos Los Apóstoles Se le Dijeron En el Libro De Mateo Capítulo 10 Versículo 8 Que lo Que de Gracia Recibiste De Gracia Dalo Pero Solo Puedes Recibir Si tienes Temor De un Dios En tu Corazón ¿Sabes Por qué Se te Da Esta Enseñanza ¿Sabes Por qué Dios Hoy Está Dando Esta Enseñanza Para Que la Iglesia Pueda Ser Enriquecida Para Que la Iglesia Pueda Ser Prosperada Para Que la Iglesia Pueda Tener Victoria En Tiempos Difíciles Para Eso El Señor Baja Estas Revelaciones Estos Secretos Una Iglesia Enriquecida En Todas Sus Áreas Escúcheme Bien Estoy Viendo Matrimonio Sin Problemas Alguien Está Aquí Tu Lucha En Tu Matrimonio De Este Día Se Acaba En El Nombre De Jesús Aló Así Que Avivamiento Es Una Iglesia Para Acceder A Los Secretos Divinos Esto Es Una Iglesia Para Que Usted Tenga Los Códigos Empiece A Caminar Así Que Hoy Vengo A Decirte Prepárate Para Recibir Esto Ya Viene Hacia A ti Ya Viene Y Quiero Decirte Que No Lo Dejes Pasar Esta Es Tu Oportunidad De Cambiar La Historia Quiero Que Te Coloques En Pie Y Ahí Donde Estás Levanta Tus Manos Y Dile Señor Aquí Estoy Hoy No Lo Voy A Dejar Pasar Que El Acceso Se ha Entregado A Tu Vida Hoy El Acceso Para Tener Una Familia De Alto Nivel El Acceso Para Tener Éxito En Todo Lo Que Emprendas El Acceso Para Tener Paz En Tu Matrimonio El Acceso Para Tener Abundancia En Todo Lo Que Emprendas Para Que Todo Te Salga Bien Oro Para Que El Acceso Se ha Entregado A Tu Vida En Esta noche Oro Para Que El Señor Sea Ahora Bajando Esos Diseños Para Ti Para Que El Secreto Sea Revelado Como Fue Revelado A Daniel Levántate Y Resplandece Dice El Señor Porque Ha Venido Tu Luz Y La Gloria De Jehová En Esta Noche Nacido Sobre Ti Yo Decreto En Esta Noche Tu Acceso Ilimitado A Los Secretos Divinos En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Recibe Ya No Más Sufrimiento Ya No Más Dolor Ya No Más Esa Opresión Se Acabó Se Acabó Eso Que Te Oprimía Recíbelo Más Más Recíbelo Recíbelo Es para Ti No Lo Dejes Pasar Prepárate Vamos Recíbelo Matrimonio Sin Problemas Matrimonio Sin Problemas Tu Tu Lucha Tu Lucha Debe Terminar Desde Este Día Tu Es que Ha venido Luchando Ya no Acordabas Más Pero Hoy El Señor Te da Fuerzas Ahora En el Nombre De Jesús En el Nombre De Jesús Que los cielos se abran aquí Tu Tu presencia Irrumpa En Mi Sacrificio Provoque Que el cielo Se una La tierra Que los cielos Se abran aquí Tu presencia Irrumpa En Mi Sacrificio Provoque Que el cielo Se una A la tierra Que los cielos Se abran aquí Tu presencia Irrumpa En Mi Sacrificio Provoque Que el cielo Se una A la tierra Que los cielos Se abran aquí Tu presencia Irrumpa En Mi Mi Sacrificio Provoque Que el cielo Se una A la tierra Que el cielo Se una A la tierra Que el cielo Se una A la tierra Irrumpa En Mi Mi Sacrificio Provoque Que el cielo Se una A la tierra Señor Provele Todo Provele Provele Salud Provele Finanza Provele El éxito Provele Paz Provele Señor Alimentación Fuerza Señor Para seguir adelante En el nombre De Jesús Que seas Enriquecedo Que seas Prosperado Enriquecido En todas Tus áreas En el nombre De Jesús Y usted puede Decir en esta Noche El domingo El domingo Continuamos con Este tema Y voy a Soltar Unas palabras Unas perlas Para usted Así que el domingo No puede faltar Porque voy a Siguir hablando De esta palabra Poderosísima De los secretos Divinos Que te van a Llevar A otro Nivel La historia No va a ser Igual Secretos Para que avances En todas Las áreas Así que el domingo Usted se Se trae El invitado Se trae Ese amigo Y el domingo Va a suceder Milagros Prodigios Y señales En esta casa Amén Que Dios Le bendiga Amén Mi eti Amén Mi Gracias.